Como sé que mucha gente quedó intrigada el día de ayer por este video, por este tema de la pedida de mano fallida a causa de un empleado de Disney allá en París, traigo la segunda parte. No, este, justifico lo que hizo el empleado, pero es su trabajo. El lugar este en donde estaba, ya vimos bien. ¿Lo tiene que hacer muriéndose de risa? Tiene, tiene, es donde hay fuegos pirotécnicos y todo. Y a esa hora no los ponen. Él hizo su chamba, no lo sé, no sé Disney y París si tiene otras costumbres, ya ves que es otro usuario. Los fuegos pirotécnicos se ven cuando hay luz. Pues en los conciertos los ponen el día también. ¿Eres pariente del tipo o qué? No, para nada. Bueno, a ver, luego de hacerse viral, obviamente hubo muchas opiniones divididas como la que aquí el señor C y yo tenemos. El hombre que publicó en Reddit este video, pues era el amigo de este sujeto de blanco que estaba pidiendo ahí la mano. Bueno, resulta que este hombre que iba a pedir la mano le había pedido permiso a otra empleada de ahí mismo de Disney. O sea, el tipo no solo es mula, sino tonto. No, es que ahí te va. Hay un paquete de pedida de mano que cuesta 160 euros y él no lo pagó. Entonces, nada más llegó y le pidió de palabra permiso a una de las chavas encargadas. La chava le dijo, sí, adelante, vas. Y pues el otro no lo sabía. Pero te voy a decir una cosa. ¿Y dónde dice que hay el paquete? Si no te informan, tú lo tienes que saber. Seguramente si vas a pedir mano tendrías que investigarlo, ¿no? O sea, ya tienes que tenerlo todo planchado. Pero bueno, ¿a qué voy? Como bien dijiste ayer, Disney sacó la cara, metió un comunicado en el cual se disculpaban con esta pareja. Muchos dijeron que les iban a pagar la luna de miel. A este momento no es cierto. No les van a pagar la luna de miel. Solamente dijeron que les ofrecieron arreglar el tema. O sea, platicaron con la pareja, dieron la cara como empresa y les dijeron, les vamos a arreglar su problemita. Digo, ojalá que les den una... Les quitaron toda la espontaneidad del asunto. Sí, estoy de acuerdo. Pero bueno, pues ya después de tapado, ahogado el niño, hay que tapar el pozo, ¿no? Lo que no se sabe es, una vez más, si dio el sí o no. Y si el chavo este va a ser sancionado, ¿no? El que se va riendo y les va a dar... Los va conminando a que bajen del lugar. Muy mola. Pues ahí está. Eso es lo que pasa en Disney, París. Si quiere pedir mano, vaya a Orlando o vaya a Anaheim, ¿no? No, compra el paquete. ¿Está en Shanghai? ¿O dónde está el de...? No, hay uno en Hong Kong. Hong Kong. Vaya el de Hong Kong. No, y hay otro en... Sí, hay otro en China, sí, se alcanza. Ahí está. Sí. El de Estados Unidos cuesta 149 dólares. Entonces, es un paquete dedicado para las pedidas de mano. Entonces, es más común de lo que usted cree. Sea más original, ¿no? Invéntese ahí otra cosa.